¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Andrea Flores. Maestra, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ton? Hola, muy bien. Listos y emocionados porque vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Listos? ¿Listos por acá? Sí. Muy bien. Antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Es hora. Pongamos atención en las siguientes frases y los autores. Vosotros los europeos tenéis los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Lo pasado ha oído, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan. Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Cuando llega el tiempo en el que se podría, ha pasado el tiempo en el que se pudo. No pienso nunca en el futuro, porque llega muy pronto. Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Solamente aquel que construye el futuro, tiene derecho a juzgar el pasado. El futuro nos tortura, el pasado nos encadena. He aquí, porque se nos escapa el presente. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. Nuestros instrumentos pueden medir el tiempo, pero nosotros ya no podemos pensarlo. Se ha vuelto demasiado grande y demasiado pequeño. El tiempo, como pueden ver, filósofos, científicos, poetas y pensadores de todas las épocas, lo han analizado, palpado e integrado a la vida diaria. Hoy es tiempo de aprender acerca del tiempo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de matemáticas de quinto grado. Es un placer poder compartir este pedacito de tiempo con ustedes. Así es que comenzamos. Ya era hora. Sí. Es que, perdón maestra, se nos hizo un poquito tarde. Ay, sí, ya veo. ¿Por qué llegaron tarde? Lo que pasa es que había mucha fila y pues para poder entrar fue todo un rollo. Aparte nos encontramos a una amiga y... Sí, estábamos platicando y todo. Sí, se nos fue el tiempo, pero perdón, 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 no vuelvo a pasar. Ah, bueno, pero creo que me tienes buenas noticias, ¿verdad, Tom? Sí, 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 le tenemos buenas noticias, maestra. Ahorita que platiqué con sana distancia, desde luego, con algunos de mis compañeros me comentaron que les están gustando mucho las clases de este nuevo ciclo escolar. Así es, Tom. Fíjate que estaba leyendo los comentarios que nos envían los alumnos de quinto grado y varios de ellos mencionan que están muy contentos y que están aprendiendo mucho con nosotros. Exactamente. Y qué bueno, pues ya nos estamos acercando al término de este primer trimestre del ciclo escolar. ¿Qué? ¿Qué es eso de trimestre, maestra Andrea? Ah, el trimestre hace referencia a tres meses. Es una forma de ordenar o medir el tiempo. Por eso debemos conocer y comprender diferentes unidades y periodos para medir el tiempo. Ah, pero, pero no entiendo. ¿Cómo que tres meses? Sí, en todo el año hay mucho más de tres meses, maestra. Ah, claro. Por eso el trimestre es solo un ejemplo. Hay diversas maneras de medir el tiempo. Déjenme explicarlo para que todos vayamos avanzando juntos. ¿Les parece? Nos parece, claro. Vamos a empezar con la siguiente unidad de tiempo de equivalencia. Ustedes que están en casa, visualícenlo. ¿Ya vieron? Un minuto es igual o equivalente a 60 segundos. Una hora son 60 minutos. Un día está marcado por 24 horas. Un mes puede durar 28, 29, 30 o 31 días, dependiendo del mes del que estemos hablando. Un año corresponde a 52 semanas. También un año se puede representar con 12 meses. Pero aquí pongan mucha atención. Un lustro es igual a 5 años. Una década a 10 años. Un siglo son 100 años. Pero un milenio son mil años, Tom. ¡Guau! ¡Qué asombroso! Es como ir aumentando paso a pasito y año con añito. ¡Exacto! Exactamente. Y viéndolo así, el tiempo resulta tan, pero tan inmenso o cortito, dependiendo de cómo lo veamos. Así es, mejor dicho, quizá el tiempo es relativo, en este caso, a la unidad de medida. Por ejemplo, decir nos vemos en un mes es igual que dijéramos nos vemos en 30 días. Aunque uno de los enunciados suene a más tiempo para algunos o algunos menos para otras personas. El tiempo es el mismo y así podríamos continuar sin parar, subdividiendo en horas o minutos y hasta segundos. Lo cierto es que las unidades de medida temporales nos permiten comprender situaciones que suceden en momentos o en lapsos y con ello podemos tener un poco de perspectiva para organizarnos como personas, como comunidades o como países, incluso como comunidad entera. Según sea la situación, podemos ayudarnos a comprender el paso del tiempo, ya sea en segundos o en millones de años. ¡Guau! Supongo que es por eso que en un año, aparte de tener 52 semanas, se tienen trimestres, ¿verdad, maestra? Exactamente. Vamos a ir anotando en el pizarrón las diversas formas de nombrar esos periodos. Mira, aquí tenemos un año. Vamos a empezar con un año. Sí. Un año corresponde, aquí le voy a poner el uno. Un año corresponde a 52 semanas, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, lo voy a poner aquí para que les pueda poner el igual. A 52 semanas. Que a su vez se pueden dividir de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, en el ciclo escolar tenemos periodos de evaluación establecidos por trimestres, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a anotar entonces que un trimestre, ¿a cuánto sería igual este tono? A tres meses. Exactamente. Entonces, un trimestre es igual a tres meses. Correcto. Oh, ya entendí. Entonces, no siempre fue así, ¿verdad, maestra? Bueno, no. Anteriormente, el ciclo escolar se dividía en bimestres. Es decir, en periodos de dos meses. Y vamos a anotar aquí entonces la equivalencia de los dos meses. Déjenme cortar un poquito de cinta para poder pegar. Entonces, un bimestre es igual a dos meses. Claro. Maestra, yo sé que mi prima va a la universidad, pero ella siempre dice algo de semestres. Suena parecido, pero no sé si tenga algo que ver, maestra. Bueno, claro. Como lo estaba contando, podemos utilizar trimestres, bimestres o semestres. En el caso de la escuela de tu prima, que corresponde a un periodo de seis meses. Vamos a anotarlo aquí para que nos quede más claro. Entonces, un semestre equivale a seis meses. Sí. Ok. Un semestre es igual a seis meses. Incluso en otras escuelas también emplean cuatrimestres. Es decir, cuatro meses, Ton. Ah. Mira, vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿a qué te suena cuatrimestre, Ton? A cuatro. A cuatro meses, ¿verdad? Sí. Entonces, un cuatrimestre es igual que cuatro... Meses. Meses. Ah, ya entendí. Entonces, cuando mi mamá dice que tiene que pagar mensualmente el teléfono, eso se refiere a que tiene que pagarlo mes con mes. ¿Verdad, maestra? Exacto. Eso es correcto. Bueno, pero si ya sabemos que el año puede dividirse, por ejemplo, en semestres, cuatrimestres, bimestres, ¿podremos saber cuántos semestres hay en un año, Ton? Sí, ¿no? Eso podemos deducirlo si sabemos cuántos meses contiene un semestre. Ah, muy bien. Entonces, un año, ¿a cuánto es, Ton? Son dos semestres, porque cada semestre es un periodo de seis meses y el año tiene en total doce meses. Entonces, un año sería igual a cincuenta y dos semanas o igual a doce meses o igual a cuánto, Ton? Igual a doce meses o semestres. O también podríamos seguir con los bimestres, que podrían ser seis bimestres, doce meses o tres cuatrimestres. Bien, ¿y cuántos trimestres entonces tendrá el año? Cuatro, maestra, porque cuatro por tres me da doce. Ah, muy bien. Exacto. Entonces, un año podría ser igual que cuántos? Cuatro trimestres. Cuatro trimestres. Muy bien. Eso es cuatro como las estaciones del año, ¿no? ¿Qué otros eventos podemos medir así, maestra? Podemos medir diversas situaciones, momentos o periodos como los que ya mencionamos, como los ciclos escolares, las estaciones del año o nuestro propio cumpleaños que está muy cerquita el mío. De hecho, acaba de pasar. Ay, maestra, felicidades. Ay, muchas gracias. Les traigo más ejemplos y les voy a contar algo sobre mi abuelito. Y verán que vamos a necesitar algunas unidades de tiempo para resolverlo. ¿Me ayuda? Sí. Bien, vamos a borrar esto para que lo podamos ir identificando y me ayuden a resolver las siguientes problemáticas. ¿Están listos? Claro que sí. ¡Listos! Bien. Déjenme contarles que mi abuelito nació en 1940 y vive en una casa que se construyó en el año 1814. Él se casó y tuvo seis hijos. ¿Pueden creerlo? ¡Guau! ¡Cuántos hermanos! Cuando mi abuelito se casó fue exactamente en el año en el que cumplió 18 años. Después de casarse, su primer hijo nació dos años más tarde. Cuatro décadas después de haber nacido su primer hijo, mis abuelitos fueron a su segunda luna de miel bien enamorados. ¡Guau! Mi abuelito nació en 1940, ¿verdad? Sí. Y vive en una casa que se construyó... A ver, vamos a poner aquí a mi abuelito. Mi abuelito nació, ¿en qué año? Dijimos en 1814. No, mi abuelito. Nació en 1940. Perdón, 1940. 1940. Ya no existiría, imagínate. Sería un milenario. Como una, ajá, como una momia, creo. Pobrecito de mi abuelito. Como las de Guanajuato. Ándale, eso estaría muy genial. La casita en la que vive se construyó en 1814. Es así. Ajá, es así. Y él se casó y tuvo seis hijos. Se casó exactamente en el año que cumplía él. Él se casó cuando él iba a cumplir... Cuando iba a cumplir 18 años. Muy joven, ¿eh? Y después de casarse nació su primer hijo. Dos años, ¿eh? Dos años más tarde nació su primer hijo. Aquí les traje un bebé para ejemplificar que había nacido su bebé. Dos años más tarde. ¿Eh? Después de casarse. Después de haber nacido su primer hijo, mis abuelitos se fueron a su segunda luna de mil. Pero pues es que ya había pasado mucho tiempo. Entonces, pues yo aquí traje un dibujo de mis abuelitos para que mis alumnos que están en casa también puedan. Aquí se fue. ¡Órale! A su segunda luna de mil. Bien contentos en su segunda luna de mil. A ver, vamos a ver si pusieron atención a la historia. ¿Cuántos años tiene mi abuelito? Muy bien, a ver. Si estamos en el año dos mil veinte y él nació en el año de mil novecientos cuarenta, entonces mil novecientos cincuenta, mil novecientos sesenta, mil novecientos ochenta, mil novecientos noventa, dos mil, dos mil diez, dos mil veinte. ¡Ay, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! A ver, ¿cuánto es? Tiene ochenta años. ¡Mmm! Entonces, si nació en mil novecientos cuarenta, vamos a escribir lo que escuché que murmurabas. Él nació en mil novecientos cuarenta. Y después, ¿qué hiciste? Sumaste, ¿verdad? Sí. Después, de mil novecientos cuarenta a mil novecientos cincuenta, tenía diez años. Sí. En mil novecientos sesenta, tenía veinte años. Mil novecientos setenta, Juan Carlos, ¿cuántos años tenía? Cuarenta. Diez. Veinte. Ah, perdón, treinta. Treinta. Muy bien. Mil novecientos ochenta. Mil novecientos noventa. Dos mil. Dos mil diez. Permíteme. Dos mil diez y dos mil veinte. Ahora sí vamos de diez en diez. Aquí tenía diez años. Aquí, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. Ochenta. Muy bien. Ochenta. Él tiene ahorita ochenta años. Muy bien, Tom. Sí. Ochenta, ¿qué, Tom? ¿Cuál es la unidad de tiempo? La unidad de tiempo son años, ochenta años. Bien, entonces vamos a anotar ochenta años. Mira, yo aquí sí lo puse y para comprobar, por eso hice esta anotación. Del mil novecientos cuarenta hasta dos mil veinte. Lo que dijiste es correcto. Ahora recordemos que un siglo equivale a cien años. Ahora sí, allá en casa pongan mucha atención. ¿Hace cuántos siglos fue construida la casa de mi abuelito? Ay, a ver, a ver, yo lo tengo. Se construyó en mil ochocientos catorce. Ajá. Más cien años, que es un siglo, sería mil novecientos catorce, más otro siglo, dos mil catorce. Y ahorita ya estamos en dos mil veinte. Ah, ya no alcanzaría para otro siglo. Entonces, ya lo tengo, maestra, se construyó hace dos siglos. Ah, muy bien. A ver, ¿me puedes explicar cómo hiciste la operación para que yo la haga aquí? Claro, maestra. A ver. Bueno, en mil ochocientos catorce fue cuando se construyó. Ajá. Y si a eso le sumamos cien años, que es lo que dura un siglo, esto me llevaría a el año mil novecientos catorce. Muy bien. Y de ahí, si le sumamos otros cien años, me lleva al año dos mil catorce. Muy bien. ¿Y le podríamos sumar otro siglo? Ya no, maestra. No nos alcanza, ¿verdad? No. Entonces, tu respuesta es correcta. Ahora vamos con el siguiente cuestionamiento. Mi abuelito se casó al cumplir dieciocho años. Eso quiere decir que se casó en el año mil novecientos cincuenta y ocho. Acuérdense que él nació en mil novecientos cuarenta. Recordemos que si nació en mil novecientos cuarenta, su primer hijo nació dos años después de casarse. Es decir, en mil novecientos cincuenta. Pero, ¿en qué año se fueron a su segunda luna de miel? Ay, maestra, déjame ver. Nos contaste que se fueron cuatro décadas después de tener a su primer hijo. Y, bueno, ya sabemos que una década son diez años. Ajá, muy bien. Entonces, su hijo nació en mil novecientos sesenta y a eso le agregó cuatro décadas. Pero tenemos que saber cuántos años corresponden a cuatro décadas para poder sumar con la misma unidad de tiempo. Ah, pues cuatro décadas son cuarenta años. Ajá. Muy bien. Más los mil novecientos sesenta, que es el año en el que tuvieron a su primer hijo. Así que se fueron a su segunda luna de miel en el año dos mil. Ah, muy bien, Tom, pero vamos a comprobarlo. A ver, ellos se fueron, tuvieron a su primer hijo en mil novecientos sesenta. Sesenta. Y cuatro décadas después se fueron a su segunda luna de miel. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero dijimos que una década... ...es igual a diez años. Diez años, sí. Entonces, cuatro décadas, ¿a cuánto es igual? A cuarenta años. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, Tom? ¿Cómo le hiciste? Mil novecientos sesenta, ¿más cuántos años? Más cuarenta años. Muy bien. Vamos a comprobar. Tú dices que se fue en el dos mil, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a comprobar. Y eso es verdad. Se fueron en el año dos mil. Bien, para poder seguir practicando con esto de las unidades de tiempo, me gustaría contarles sobre algunos miembros de mi familia. Les daré algunas pistas para que calculen su edad. Será como un juego entre tú y Juan Carlos. A los alumnos que están en casa les propongo que sigan todas las pistas que iré diciendo y enviando sus respuestas para ver si logran calcular la edad de mis familiares. Solamente vamos a hacer un ejemplo para que sea muy rápido, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Este lo vamos a hacer con cálculo mental para que sea más veloz y para ir practicando lo que acabamos de ver. ¿Listos? ¡Qué nervios! ¡Listísimo, listísimo! Sí, 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 sí. Bien. Mi primo Juan tiene dos décadas, tres lustros y 36 meses. ¿Qué edad tiene? Tres lustros, 36 meses y dos décadas. ¡Ay, ya maestra, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡A ver, don, dímelo! ¿Me ayuda a escribirla en el pizarrón? Sí. Muy bien. Entonces, son 20 años de dos décadas. Ajá, 20 años de dos décadas. ¿Qué más? Más 15 de los lustros, que me da 35. Ajá. Y 36 meses son tres años. Muy bien. Entonces, tiene 38 años. Muy bien, don. ¡Guau! ¡Excelente! Muy buena, don. El día de hoy, logramos identificar diferentes unidades de tiempo. Además, logramos calcular la edad de los miembros de mi familia, utilizando diferentes unidades de tiempo, pero también existen unidades más, pero más grandes, las cuales veremos en la próxima clase. Por el momento, me despido de mis alumnos, recordándoles que estamos atentos a sus comentarios. Y el día de hoy nos despediremos con una frase que me encanta y es absolutamente pertinente para cerrar esta sesión que acabamos de transcurrir juntos. Y dice así, el tiempo siempre es el mejor autor, porque siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin. Nos vemos la próxima clase o hasta que el tiempo nos alcance. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto! Hemos terminado con A Través de los Años. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. A Través de los Años. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias!